El primer encuentro el sábado se juega a las 3 de la tarde entre la pareja integrada por Andrés Torres y Miguel Díaz, frente a José Julián Caballero y Manuel Rad. A las 5 es el encuentro entre Germán Cabrales y Reynel Navarro con Mario Vergel y José Luis Araque. Los ganadores del primer encuentro juegan el domingo a las 3 de la tarde con la pareja conformada por Sergio Barbosa y Carlos Mauricio Navarro. Y a las 5 los ganadores del segundo partido enfrentan a José Luis Patiño y Sergio Espina. La gran final se jugará el domingo 27 de octubre en horas de la mañana en el Club del Comercio con la transmisión en directo del canal comunitario TV San Jorge.